Hoy tenemos un diálogo realmente imperdible con el expresidente de la Nación, Eduardo Dualde. Con él vamos a conversar sobre la situación actual de nuestro país. ¿Qué va a pasar luego de las elecciones del 14 de noviembre? Además, también, lógicamente, nos va a hablar de su nuevo libro. Saludamos entonces al expresidente de la Nación, doctor Eduardo Dualde. ¿Cómo le va, Eduardo? Muy buenas noches. Muy bien, querido, muy bien. La verdad que estaba viendo la publicidad que hacían. Y vos sabés que en Agua de Oro tengo a mi primo, Julio, Julio Maldonado. He pasado muchos días en Agua de Oro. Y cuando me hablan de Villa General Belgrano, ahí también tengo a mi tío Toro y primos. Hermosas ciudades, hermosas ciudades. Eduardo, le agradecemos por este contacto con Meridiano 64. Hubo algún desperfecto en el audio que ya está solucionado. Quería empezar preguntándole por cómo ve la situación actual del país, los cambios que se han hecho en algunos ministerios. Mirá, yo estoy convencido que tenemos que juntarnos. No me gusta hablar de ellos, doner notas a los que asumieron y a los que se fueron. Estamos trabajando ya de hace un tiempo largo para hacer el gran acuerdo, el gran pacto, el gran pacto para el 2023. Argentina necesita de todos sus hijos, de todos, de todos, sin excluir a nadie. Y he tomado la... Con un solo y solo, por supuesto. He hablado con el presidente de la UCR. Bueno, y creemos que íbamos a ir a Chile juntos, porque Chile es el país, Latinoamérica, que ha avanzado sin disrupciones durante años y años. Y siendo amigo de Ricardo Lago, quien fue presidente, lo llamé. Estamos hablando hace años con él ya de... Porque los dos años que quedan, no creas que es mucho tiempo. En los años tenemos que arreglar y concretar el gran pacto de los argentinos, por lo menos por 20 años. Y estoy absolutamente convencido que lo vamos a lograr. Sin excluir a nadie, la gente va a excluir. La gente va a excluir a quien nos quiere. Pero sin excluir a nadie. En Argentina, todos sus hijos, todos sus hijos, se den cuenta de que tienen que ser la humanidad. No podemos seguir peleándonos. Es ridículo seguir peleándonos con la situación de nuestra gente. En los políticos... Quería preguntar más. Sí. Yo lo escucho a usted hablar del pacto. Seguramente que es necesario. Usted dice de los próximos 20 años, ¿Cómo logramos eso en una Argentina que no sabemos si mañana, por ejemplo, se va a poder exportar o no carne? No sabemos el precio de la moneda. Tenemos un presupuesto dibujado. ¿Cómo hacemos un pacto a 20 años? Maestro. Bueno, yo sé. ¿Me escuchás bien, alguien? Lo escucho con alguna cierta interferencia, pero lo estamos entendiendo. Bueno, en realidad, cada vez que hablo con un colega tuyo, que hablo permanentemente, me dice cosas parecidas a los dos. Pero bueno, ¿qué debemos tener un plan de brazo? ¿Esperar que el Señor nos bendiga? No. Hay que trabajar. Y trabajar con una idea muy clara. Nosotros somos hermanos, no sé qué decir. Somos hermanos. Estamos peleando como un pueblo gigante. Cada vez que ganan un gobierno, es la culpa del gobierno que es este. Quiere decir que no se han pasado la vida. Es el pasado. Es una cosa que la gente sabe. No necesito decírsela. El pasado es inmodificable. Y si no se puede modificar el pasado, ¿quién debe ocuparse de él? Ustedes. Los periodistas, por ejemplo. Porque a la gente le gusta hablar del pasado. Los historiadores. Y la justicia, en su caso. Pero los que son elegidos para gobernar, para adelante. Para lo que no existe. Lo que no existe es el futuro. El futuro es una creación colectiva. Y bueno, lo bueno o malo que hagamos de ahora en más, será lo que le dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esta bendita, y voy a repetirlo, esta bendita Argentina, que tiene todas las posibilidades. Siempre digo que es una tierra de buena gente, malas políticas. No tiene que terminar. Y para terminar eso, tenemos que dejar los ejos, las estúpidas, las peleas, el afán de la guerra, que es una enfermedad que tiene muchos dirigentes. Hay que dejar esto de lado. Y se puede lograr. A mí nadie me va a convencer que no se puede lograr. Está mi historia. La relato muy sintética. Nunca goberné con menos del 90% de los que fueron a esas elecciones. En Milomas de Zamora, un municipio de un millón de habitantes. En la provincia, se equivocaron Perón y Balvin cuando dijeron que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Eso, usted sabe que no es cierto. En realidad, el que ganaba, cuando ganó usted, usted quería gobernar y mi partido no lo dejaba gobernar. Es decir, en contra de todos. Terminar con eso, por Dios, hay que terminar. Y las bases de ese gran acuerdo, de ese gran pacto, y así lo llamo yo, son los dos históricos partidos de la Argentina. La Unión Cívica Radical, por orden de aparición, y el justicialismo. Lo interrumpo un segundito. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya estamos de vuelta con usted. Ya volvemos con Eduardo Dualde, expresidente de la Nación en Meridiano 64. Gracias.